! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, jajate un dedo, palomo. ¿Quién te manda a poner la mano? ¿Dónde estará este muchacho? Palomo, mírame aquí. Ah, pero mírate allá. ¿Y tú verás ahora? Viene el palomo. Ven acá, ven. Ven acá. Ven acá, isa para acá, ve. Echa para acá. Echa para acá. Tú y yo vamos a hablar ahora, tú y yo vamos a hablar, espérame allí ven, espérame allí. Espérate hermano, déjame decirte algo. ¿Qué tú me quieres decir? Puedo ver quién es José. ¿Quién es José? El que te dio y se fue. El que te dio y se fue. Ay, pero qué galleta. El que me dejó. El que te dio la maíz. Sí, sí, sí. El que te dio la maíz. El que te dio la maíz de la maíz. El que me dio la maíz. El que te dio la maíz. Ahora de poco el píl. ¡Suscríbete al palomo cuando se ve el pollo que está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!